Continuamos con la información, establecimientos agroforestales están creciendo en Fusagasugá, especialmente en Sábila. La siembra de Sábila en condiciones orgánicas está fortaleciendo a los establecimientos agroforestales en la vereda Los Sauces de Fusagasugá, generando además de comercio oportunidades laborales para los fusagasugueños y protegiendo el ecosistema, evitando la utilización de químicos y preservando la estabilidad del páramo. Este establecimiento agroforestal lo llamamos así porque no solamente estamos sembrando Sábila en condiciones orgánicas, sino estamos trabajando también con el acompañamiento de ajís, con el acompañamiento de higuerillas y con el acompañamiento de paulones y otras especies alimenticias que van dentro del cultivo. Podemos hablar que esto es un proyecto biosaludable que genera empleo también para los fusagasugueños. Correcto, sí. Este es un proyecto que se está trabajando bajo condiciones únicas y exclusivamente orgánicas. Toda la mano de obra que trabaja en esta empresa ahora, tenemos 15 empleados directos dentro de nuestros vecinos y personal que vive dentro en el pueblo. Y nuestras proyecciones una vez podamos montar la industrialización para la transformación de las pencas en geles de aloe de vera y otros productos, pensamos que vamos a tener unos 25 a 30 empleos adicionales. ¿Cómo logran sacar esta producción tan importante aquí en la vereda Los Sauces? Bueno, el estudio y el manejo de la sábila, nosotros cada planta la tratamos muy particularmente con sumo cuidado, con manejos y prácticas agroforestales perfectas y la aplicación de insumos absolutamente orgánicos, continuamente como son alimentos y fungicidas. Venimos trabajando mancomunadamente la comunidad con la empresa, gracias a Dios y gracias a esta empresa que vino a tomar como sede aquí en la vereda Los Sauces y a generar empleo, donde se genera empleo para el municipio de Fusagasugá, especialmente para la comunidad oriental de la ciudad Jardín de Colombia. ¿Usted cree que hay un impacto positivo con la comunidad y esta labor que se está realizando biosaludable? Claro, por supuesto que igual es un impacto muy positivo para la comunidad y obviamente aquí la empresa está trabajando cero químicos, es algo muy orgánico y ayudando al ecosistema y lo más importante es el apoyo que ha recibido la comunidad en el desarrollo de mejorar las vías y obviamente también que nos han puesto a disposición parte de la maquinaria que tiene la empresa al servicio, no solamente aquí en la comunidad sino al servicio también del municipio de Fusagasugá. Remoción de tierras al parecer por mal alcantarillado, traslado de la estación de policía del centro al lado del terminal, la estación de policía de Fusagasugá y otros temas nos trae chismundo nuestro personaje caricaturesco. ¡Ole! ¡Ole Cubón! ¿Qué más de cosas? Yo por aquí mejorando de la gripa, con eje temporal es mejor cargar sombrilla para todo lado. Esa llovedera causa estragos y muchas veces por falta de previsión. Eso se han reventado varios tubos, porque eso se viene en esos viajados de agua y la tubería muchas veces no está a la medida de lo que necesita. Los dos últimos en el barrio Los Andes, eso toca tomar alguna medida, porque no vayas que presenten tragedias por culpa de la gente que bota basura a la calle y de quienes pudiendo planearnos lo hacen. Los aguaceros son como las fiestas privadas, arrancan y no se sabe cuándo terminan. Y abran el ojo porque andan robando a diestra y siniestra, sobre todo a las viviendas, eso hay que poner chapas de seguridad, encargarle a los vecinos que abramos el ojo entre todos para que nos cuidemos y sobre todo no debemos papaya, porque algunos bandidosos cuentan en las redes sociales en el Facebook que tienen y chicanean y chicanean y lo que están haciendo es haciendo publicidad para que los roben. La inseguridad se ha vuelto el pan de cada día en el robo a viviendas y ahora pasan en moto y empujan a las pobres señoras, le quitan el bolso y se llevan el fino celular que todavía están pagando. Está preocupante la vaina porque los señores agentes se van de trasteo para una nueva sede, allá al pie al terminal. Eso toda grandota, llena de comodidades, pero la pregunta que se hace en los comerciales desde el centro y los habitantes de este maravilloso pueblo es si vamos a quedar sin estación en el centro, porque si así no más hay inseguridad, que tal los señores agentes abandonen el centro y estos hienes fascinerosos y son tan descarados los ladrones que hasta le preguntan a uno si tiene pastillas para los nervios y uno va y contesta que sí y entonces le dicen a uno tome G2 porque esto es un atraco, me voy para mi tierrita antes de que me coja otro aguacero. Claro que yo aprovecho para tomar tinto en el centro y mientras tanto me encuentran lo que pasa por aquí, así que no den papaya porque chismón de nada se calla. ¡Hasta luego!